Estamos en la semana de los Comebacks de K-Pop y es que todos los artistas que me gustan han hecho comeback esta semana. Bueno, menos car, pero bueno, se entiende que no todos pueden estar ahí al pie del cañón, ¿vale? Así que vamos a hacer una review de todos los artistas que han hecho comeback. Empezamos por el solista y es que Wonho ha hecho comeback esta semana con Don't Regret. Empezamos con la estrella, para mí, o sea, es que es una estrella, señor Wonho. Me ha sorprendido un montón escuchar una balada, o sea, lo que esperaba yo escuchar era una canción súper movita, súper baile y súper Wonho poniendo posesitas, ¿no? Pero no, ha mostrado su sex appeal de una forma mucho más tranquila y con un ritmo mucho más calmado. Ha sido increíble. Nos ha enseñado su lado tierno, que todos sabíamos que tenía, yo al menos lo sabía, con una balada que es, como he dicho, increíble y romántica. En la que creo que trata de mostrar todos sus lados. El romántico con la letra, con las acciones que hace con la chica, el infantil con las escenas que tiene de animación, que han sido súper guau. Su inseguridad y ganas de huir cuando corre o cuando está rodeado de todos esos yos mirándole y juzgándole. Hasta su ganas de luchar en el final cuando salga una banda así en plan rockero. Que ha sido, no sé, el culmen. No me esperaba ver algo así. Ya digo, ha sido súper novedad y me ha encantado. La única pega. Los outfits creo que no eran los más adecuados. O sea, no entiendo por qué de repente sale con una chaqueta sin ropa debajo. Es como, no sé, es guanjo, vale, sí, tiene que mostrar, pero quizá eso ha sido el que no me ha gustado. El único que me ha gustado que ha dicho, oh Dios, sí, me encanta, ha sido el del final cuando estaba con la banda. Que es que, ya digo, esa parte ha sido mi favorita del todo. Siguiente artista y es Aptentation con What is Love. Es una canción con mucho ritmo, pero es un ritmo muy sensual y muy calmado. O sea, es como muestran su parte todo sensual. Los outfits han sido también, creo, más orientados a mostrar ese lado más sensual y atractivo. Sobre todo el blanquito cuando, no sé, al final me ha encantado. Creo que ha sido mi outfit favorito, aunque todos están bastante muy logrados. O sea, me ha gustado todo. Tengo que poner una pega a la canción y es que yo estaba esperando este comeback muchísimo, pero al final no termina de romper. En el estribillo, claro, para no cargarse el aura de esa sensualidad, le han puesto un ritmo más de pum, pum, pum. Y no sé, hubiese esperado algo más de fuah. No sé si me explico muy bien. Pero igualmente si hubiesen hecho ese fuah, hubiesen roto el aura esa sensual y entiendo que no lo hayan puesto. Entonces, después de todo, el baile también ha sido muy sensual y muy calmado. O sea, sin abusar de movimientos sexuales. No sé, creo que ha sido una estrella de la canción el baile. Pero bueno, ahora vamos con Dreamcatcher, que vamos a hablar de las grandes Dreamcatcher. O sea, las dueñas de ahora mismo de este género que mezcla el rock y el pop. Así que, en mi opinión, es un género o un estilo musical muy japonés. Ya que uno de mis grupos favoritos japonés, que se llama Kyuto, tenía exactamente el mismo estilo musical. Y lo están haciendo y además con un baile que también yo calificaría muy japonés. O sea, no sé, Dreamcatcher me gusta porque tiene ese estilo. Estoy encantadísimo con la canción. O sea, ha sido una canción que de principio a fin no para de romper. Me encanta. Y es que no me decepciona nunca. No hay ningún momento que yo diga, buf, esto lo hubiese cambiado. No, no, porque es que hasta las partes del envío. O sea, lo que tratan de mostrar con toda la letra es un no te rindas, un sigue luchando, un eres poderoso. Solo tienes que aceptarlo. Y esto se puede traducir también con el envío. O sea, es una historia que está llena de matices llenos de mujeres poderosas con superpoderes luchando y ganando y rompiendo el mundo si es necesario. Porque ellas pueden hacer. Un baile, como he dicho, está llenísimo de energía. O sea, no puedes desperdiciar ni una sola gota de energía mientras bailas esta canción. Ojalá y poder hacer una cover grupal de esta canción porque el baile me parece fuera de nivel. O sea, increíblemente bueno. Ojalá poder siquiera ver una cover grupal del baile de esta canción porque me encanta. Como he dicho, un mensaje lleno de fuerza, energía, poder, lucha. Un 10 para las señoras Dreamcatcher. Por último, pero no menos importante, están las Quindom. Las diosas vocales Mamamoo. Y su Ilela. Yo creo que es Ilela. O sea, Ilela. Me encanta. O sea, el cómo empiezan desde el principio muestran una sensualidad que no sé, solo está acorde a Huasa. Porque la señora Huasa, la señora Solar y la señora Wayne. Monbill también. Pero Monbill es como la más rapera, no sé. Es que me encantan. O sea, la jugadora me encanta. Vocalmente, nivel increíble. A baile pueden estar al nivel de cualquiera. Al menos lo llevan mostrando desde Egotistic. Están mostrando que al nivel de baile, que siempre se las criticaba porque no bailaban mucho. Al nivel de baile están al nivel de cualquiera. Pueden hacer lo que hacen cualquiera. Y a nivel vocal no todos pueden hacer lo que hacen ellas. Sin embargo, sí, tengo una pega a esta canción. Y es que desde que sacaron Egotistic, que me refiero a partir de Egotistic, no de Egotistic hacia atrás. Todas sus canciones tratan de lo mismo. O sea, fiesta, sexo, pasarlo bien. Fiesta, sexo, pasarlo bien. Todas. Os habéis estancado ahí. Entiendo que eso funciona porque al fin y al cabo las canciones de fiesta, pues son lo que son. Pero más, si es que soy Mamamoo, coño. Como habéis visto, estos han sido los cuatro combats de la semana. Y si tuviera que hacer un ranking, creo que la primera canción sería la de Dreamcatcher. La siguiente estarían empatadas Mamamoo y Wonho porque las dos canciones me han gustado muchísimo. Y por último la de Uptentation. Pero no sé, las cuatro me gustan muchísimo. De hecho, esperarlas en los Ragnar Plays, por favor. Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Decidme qué os parecen a vosotros. Cuál sería vuestro ranking de los combats de esta semana. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!